no tienes agua ahí? hay que echarles agua, ahí están tirando agua hay que tirarles agua esa es la tradición, y la antorcha ni la llevan? la latina es un ejemplo de fulento para probar la ciudad de Madrid una a una aquí Pregúntale, pregúntale, ¿yo puedo hacer una pregunta? ¿Qué es mejor, estar en la antorcha o mojar a la gente? Ya estuvimos en la antorcha y ya estamos mojando gente ¿Qué se siente andar en la antorcha? ¡Pregúntale!